Argentina versus la crisis económica. La historia detrás del mismo partido que Argentina viene jugando desde 1961, ahora en su nuevo uniforme, el acuerdo por Sinao con China. Bien, para empezar, un poco de qué le dio origen a esta historia es que, bueno, yo nací en Argentina y si bien ahora vivo en Canadá y es donde me encuentro realizando mi maestría en estudios medioambientales, gracias a la pandemia tuve la oportunidad de pasar un poco más de un año de vuelta en Argentina, en donde las primeras semanas, en donde yo, cuando yo llegué, gracias a periodistas independientes, el El público pudo conocer, digamos, inicialmente lo que se estaba tratando a nivel gubernamental entre Argentina y China con respecto a este acuerdo en donde Argentina produciría, donde criaría cerdos para exportar carne terminada, producto terminado a China, donde, bueno, ahí se consumiría absolutamente toda la producción. Entonces, apenas esta noticia salió a la luz, hubo un montón de resistencia por las razones que hoy en día entendemos sobre la agricultura industrial y la ganadería industrial, el impacto socioambiental y económico que implica este tipo de producción alimentaria a esta escala. Entonces, a mí se me ocurrió en uno de mis cursos explorar, digamos, el tratado, el acuerdo usando la huella ecológica como unidad para representar, para entender la magnitud de lo que implica o lo que el requerimiento que tiene un acuerdo de este nivel en la demanda por parte de la tierra, por parte del ecosistema. Bien, lo primero es entender cómo es la producción porcina actual en Argentina. Ahí en el gráfico podemos ver que la producción porcina en Argentina entre 1961 y 2018 ha sufrido diferentes modificaciones, pero vemos que la tendencia es que aumenta a largo plazo presentando su máximo pico, su máximo pico de producción en el año 2018 con un total de 5.191.450 cerdos que fueron alimentados con cultivos, con granos, que representan un total de 303.705 hectáreas globales, que es la unidad de medida en la que se expresa la huella ecológica, lo que significa un total de 121.482 hectáreas nacionales. Lo que se usa para, digamos, calcular las hectáreas globales o las hectáreas nacionales son factores de conversión que la huella ecológica, digamos, requiere para poderse expresar en requerimiento, digamos, de territorio, cuánta tierra se necesita para poder solventar o para poder sostener una actividad específica. En este caso, estamos hablando de más de 100.000 hectáreas para sostener la alimentación por parte de granos que requieren la actual producción de cerdos que hay en Argentina. En cuanto a la cantidad de maíz, porque es el principal grano que consumen los cerdos, estamos hablando de que esta cantidad de estos 5 millones de cerdos requirieron una cantidad de 4.561.727 toneladas de maíz. Para recordar un poco lo que sabemos sobre este tratado, gracias a los medios de comunicación, es que entre 20 a 25 unidades productivas de entre 10 a 12.000 madres cerdas se planean instalar en el país inicialmente y que estos cerdos serían alimentados con maíz que sería cultivado de forma local. Usando como medida de referencia estimaciones hechas por la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina, sabemos que cada madre cerda aproximadamente produce, o sea, da luz a 20 cerdos por año. Por supuesto, el número puede ser más grande, pero vamos a mantenernos en un número medio, ni muy alto ni muy bajo. 20 cerditos por madre. Si cada, si 20 unidades tienen 10.000 madres, eso es un total de 200.000 madres. 200.000 madres a una razón de 20 cerdos por madre es un total de 4 millones de cerdos al año. Eso representa un 77% de incremento en comparación con la producción porcina actual del país que se registró para el año 2018. No tenemos los datos más actuales que son registrados en la web de ecológica. Pero ya comparando con el 2018, una producción de 4 millones de cerdos extra implicaría un 77% de incremento en lo que ya se está produciendo. Que para tener una magnitud de cuántos cerdos estamos hablando, estamos hablando de lo que serían 74 bomboneras extras. Estos 4 millones representan 74 bomboneras extras a capacidad completa todos los años. O sea, esa es la cantidad de cerdos extra que estaría Argentina agregando a su producción actual. Entonces, si ya tenemos instaladas las 20-25 unidades productivas y comparamos, digamos, lo que sería un año de producción total con estas 20-25 unidades en comparación al último registro que tenemos en el 2018, Argentina podría pronto estar produciendo 9 millones de cerdos por año, que implicaría una alimentación de 8.000 millones de toneladas de maíz. Lo cual incrementaría la huella ecológica de la producción de cultivos necesarios para la producción porcina de 307.000 hectáreas globales a 537.000 hectáreas globales. Estas 234.000 hectáreas globales extras equivaldrían a un tamaño de 131.093 bomboneras de tierra que serían destinadas exclusivamente al cultivo de granos para alimentar a estos cerdos que van a ser últimamente consumidos en China. Pero este tipo de acuerdos no es una sorpresa si nos ponemos a analizar un poco las tendencias en relación a Argentina, las tendencias en relación a la producción y las tendencias al uso de la tierra. Por un lado, podemos ver en cuanto a la biocapacidad, que es la cantidad, digamos, de tierra disponible para sostener una actividad específica, como es la producción porcina, entre otras. Además, vemos que la Argentina ha aumentado la biocapacidad de su tierra a través de los años y eso es exclusivamente gracias al avance tecnológico. Pero nos damos cuenta que la biocapacidad disponible por persona ha disminuido significativamente a través de los años y eso se debe a un aumento poblacional que no alcanza, digamos, que es superior a lo que la tierra puede llegar a proveer para ese determinado número de personas. Entonces, vemos que a través de los años la huella ecológica total de producción ha ido en aumento y así también la huella ecológica de cultivos, de tierra destinada para cultivo y también la huella ecológica, o sea, la huella de, digamos, tenemos las emisiones de dióxido de carbono por parte de la producción argentina, como también la huella ecológica de carbono ha aumentado a través de los años. Y si bien este es un análisis muy mínimo que yo he hecho utilizando la huella ecológica para entender al menos el impacto, el requerimiento por parte del ecosistema que tiene el sostener un acuerdo de esta escala, entendiendo, digamos, cuánto implica alimentar a esta cantidad de cerdos, hay un montón de otros factores que he dejado de lado. Pero ya con este mínimo análisis podemos darnos cuenta de que este tipo de acuerdos siguen alimentando las actuales tendencias que Argentina, que las políticas argentinas, digamos, favorecen en cuanto a los sistemas alimentarios en los que decide apostar apostar o en los que decide basarse para enfrentar las crisis económicas que el país presenta. Así que espero que haya servido el haber utilizado la huella ecológica para entender los acuerdos internacionales y esperemos que también en el futuro este tipo de análisis puedan ser, digamos, que también en el futuro este tipo de análisis que hemos implementados antes de implementar o de llevar a cabo un acuerdo de esta magnitud. Muchas gracias.